¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes de Noticias de Pantera Azul, los saludo a Wendy Anguiano. Nos encontramos aquí en la Garita de Viva México, donde hay migrantes que se quieren entregar a migración para que les den autobuses y los lleven a Tuxla Gutiérrez y les den el oficio de salida. Pero muchos de ellos no saben, desconocen del tema del oficio de salida. Para ellos es que les van a otorgar una forma migratoria múltiple, como la que estaban otorgando allá en el parque ecológico. Hay migrantes desde hace cuatro días, donde dicen que les han dado prioridad a los haitianos y a los africanos. Por este momento hay presencia de la Guardia Nacional para que esto no se salga de control. Y esta es la situación como ha estado ahorita en estos momentos. Pues ellos quieren seguir transitando, no quieren quedarse en territorio mexicano, pero la Guardia Nacional es la que los está acalmando para que esto no se salga de control. Ellos se encuentran aquí desde hace cuatro días, tanto de este lado como el otro lado de la carretera. Los africanos dicen que a ellos sí les están dando la prioridad para avanzar, para que esto no se salga de control. Pero las autoridades migratorias no le dan el proceso rápido porque llevan supuestamente, presuntamente un enlistado, donde los tienen organizados, pero ellos mismos dicen que no, porque la prioridad es para africanos, haitianos y ciertos venezolanos. Pues ahorita que entró el título ocho, sí, está la detención y la deportación de migrantes. Estados Unidos ayer deportó a 30 mil hacia territorio mexicano. Pues esperemos que no se llegue a efectuar otra crisis migratoria aquí en la zona sur de Tapachula, Chiapas. ¿Cuántos días llevan acá? ¿Dos? ¿Ya les ha dicho la autoridad? ¿De dónde eres? ¿De Venezuela? ¿Te van a revisar? Bueno, pues como comentan, hay enlistados, pues, el proceso es muy lento. Papel, papel, papel. Dime. Papel, el iban pepá. Van pepá. Un papel, si tengo papel. Papel. No tengo, mi amor. ¿Dónde eres? No. Gracias. 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 Más tarde que tengamos más información, seguiremos otra transmisión en vivo. Aquí hay noticias fronteras.